No, en el tiempo no viajaré Entregarme al placer Es lo único que haré Entregarme al placer Es lo único que voy a hacer Ya no es convencente pretender No, esta vez no escribiré Entregarme al placer Es lo único que haré Entregarme al placer Es lo único que voy a hacer No, esta vez no escribiré Llevo dos momentos para entregar En el tiempo no viajaré Y entregarme al placer Es lo único que haré Y entregarme al placer Es lo único que voy a hacer